Juan 10. En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el padre yo conozco a mi padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. También esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el padre, porque doy mi vida, para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darle y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi padre. Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le escucháis? Pero otros decían, esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos, y le decían, ¿Hasta cuándo vas tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no parecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del padre. Yo y el padre somos uno los judíos, trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo, Muchas obras buenas que vienen del padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos, No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús le respondió, No está escrito en vuestra ley. Igual yo he dicho, Dioses sois. Si llama a Dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho, Yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron donde él y decían. Juan no realizó ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan de éste, era verdad y muchos allí creyeron en él.